Concluyó esta mañana el juicio oral y público contra Gonzalo Garro, acusado por el homicidio culposo de Selene García en un accidente de tránsito que ocurrió el 15 de mayo del año 2016. En el día de hoy se escucharon los alegatos y la fiscal Ivana Hernández pidió la pena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para conducir automóviles. El querellante Jorge Salamone se adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal en tanto que la defensa ejercida por el doctor Guillermo Constantino pidió la pena de tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir. La sentencia se conocerá el próximo viernes 7 de abril. Luego de la audiencia TV con Noticias, dialogó con Gabriela Patec, la mamá de la víctima. Yo estoy conforme con lo que pidió la fiscal y mi abogado. Lo que sí no estoy conforme con lo que pidió la abogada de él es una burla. Y con lo que pidió la abogada de él es una vergüenza. Nunca podés dar un ejemplo de una vida humana con un robo de una casa. ¿Te duele el pedido de perdón por parte de él? Sí, me duele, porque el pedido de perdón tendría que haber llegado en el momento del hecho, no diez meses después. Yo siempre lo dije y siempre lo aclaré. Si él se hubiera quedado en el lugar del hecho, las cosas hubieran cambiado. No se hubiese llegado a esta circunstancia. No se hubiese llegado nunca a esta circunstancia. Yo nunca dije que él era una mala persona. Yo simplemente dijo que dejó de ser buena persona después que abandonó a mi hija. Y después esas denuncias que dicen donde yo amenazo a los hermanos, yo también tengo amenazas. Y yo nunca salía a decirla. O sea, fui, denuncié y tengo todas las pruebas. Es que yo siempre dije que fue un accidente de tránsito hasta el momento del accidente. Después cuando él se fue ya dejó de ser un accidente. Entonces yo en ese momento, si él se hubiera acercado y me hubiera pedido perdón o me hubiera dicho cómo está su hija, hubieran cambiado las cosas. Hoy no estaría acá sentada. Pero lamentablemente él decidió otra cosa. Y se fue. Y no solo se fue, sino que armó todo un plan para poder librarse de esto. ¿Pedido de perdón siempre fue en este momento o durante los diez meses nunca? Jamás. Siempre fue en este momento. Siempre fue en este momento y con la mano en la cara. ¿Confías en que los cuatro años que pidió la querella más la fiscalía se pueden llegar a otorgar por parte del tribunal? Ojalá, ojalá. Es lo que tanto estoy esperando. Yo al principio pedí cadena perpetua para él. Hoy yo pido una pena ejemplar. Yo creo que tres años en suspenso a él no le va a modificar nada. No le va a modificar nada porque no se lo ha modificado hasta ahora. Entonces, estando preso yo creo que él va a cambiar su personalidad. Estando fuera no la va a cambiar. 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 Gracias.